Cuando llego del trabajo, voy directo hacia la cama Pues los ojos se me cierran y ya no puedo hacer nada Porque en la noche no duermo por matar la cucaracha Porque mi mujer me dice, córrele que se te escapa Cuando me encuentro dormido, hay un grito que me espanta Es mi mujer que me dice, mátame la cucaracha Porque en la noche no duermo por matar la cucaracha Porque mi mujer me dice, córrele que se te escapa Y toda la noche paso, matando la cucaracha Por más que le doy de palos, no muere la condenada Y toda la noche paso, matando la cucaracha Por más que le doy de palos, no muere la condenada Y ya no sé qué hacer para matarla bien Le doy un pisotón y se me echa a correr Y ya no sé qué hacer para dormirme bien Con esos gritos que me pega mi mujer La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Hay que matarla bien La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Yo ya no sé qué hacer La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Hay que matarla bien La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha Yo ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer